... Hoy, a las 6.40 de la mañana, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Joaquín Guzmán Loera en la ciudad de Mazatlán, junto con un colaborador. Hemos hecho esperar un poco a ustedes para esta conferencia en razón de que preferimos tener una plena identificación y ya los peritos de la Procuraduría lo hicieron, está identificado al 100%, ha sido revisado por los médicos y en un momento más será trasladado al penal que corresponda. Esta detención es producto de una operación que fue trabajada durante varios meses en una coordinación plena entre todas las instancias del gobierno federal que han concurrido de manera importante para este trabajo y la detención fue impecablemente lograda por los elementos de la Secretaría de Marina. Esta operación en el último mes tuvo momentos más definitivos para lograr la captura. Entre el 13 y el 17 de febrero fueron localizados algunos domicilios en los que acostumbraba estar y en algunos de ellos, inclusive, lo que dificultó la detención se encontró que estaba conectado por medio de túneles con siete casas ubicadas no solo por túneles sino también utilizando el propio drenaje de la ciudad. Las puertas de la casa en las que se intervino estaban reforzadas con acero y eso hizo que los minutos que nos tardamos en abrirlas sirvieran para el escape por los túneles. Sin embargo, la investigación era tan plena y tan llena que continuamos el seguimiento y después de ese día hubo varios momentos en que pudo haber sido aprendido pero la prudencia y el sentido común hizo que evitáramos hacer la detención en un lugar en donde pudiera ser afectada a la ciudadanía y preferimos no poner en riesgo a la ciudadanía y esperar el momento más adecuado que fue justamente el que se dio en el momento que con una enorme eficiencia y sin un solo disparo los elementos de la Marina lograron la detención. No hubo un solo daño y no hubo ningún perjudicado. Esta coordinación que repito fue en todas las agencias mexicanas de seguridad tuvo también colaboración de la información que se nos dio de los movimientos que en el territorio norteamericano se daban y con una colaboración muy plena también con algunas agencias de los Estados Unidos fue a plenitud lograda en la mejor fuerza posible. Logramos con esta detención uno más de los 74 operativos y objetivos prioritarios que nos hemos fijado es decir estos 74 ya fueron detenidos más estos serían 75 y